Tras darse a conocer el caso de Andrea, la estudiante que cayó de unos columpios dentro de la facultad, Alfonso Cifuentes, director de la Facultad de Medicina, asegura que desde el primer día estuvieron al tanto de la salud del estudiante y se le ofrecieron pasantías para que pudiera pasar el semestre. En próximas horas tendrán una reunión con los padres del estudiante, así como con la propia estudiante, para aclarar su expediente. Ya la tuvieron que operar de la nariz por la fractura y demás que tenía. Y durante todo ese tiempo estuvo el apoyo nuestro de lo que se requiriera. Obviamente el seguro facultativo se hizo cargo de todo eso, porque esa era la función de él. En el aspecto que después fue operada, se habló con ella para apoyarle en lo académico, que es lo que nos compete a nosotros, que ella dice que no se le hizo. ¿Qué le apoyamos en lo académico? Primero, permitirle que no fuera a clases. Y no acudió a clases durante los tres meses, que ya en el último mes sí pudo haber acudido, porque se podía, después de una cirugía de nariz, acudir a las clases. Pero bueno, sin problema. Nosotros la apoyamos con que no fuera a clases. Le ofrecimos pasantías de bioquímica para que pudiera presentar mejor tu examen, y no acudió. Se le ofreció la facilidad de que acudiera cuando ella quisiera y pudiera hacer los exámenes que le faltaban. Y efectivamente, acudió a los exámenes que le faltaron, pero lamentablemente obtuvo calificación no aprobatoria.